Estábamos con lo del tema del cambio de nombre, quisieras hablar un poquito de eso, tú que jugaste en rayados y bueno pues que en tu tiempo se le mencionaba el Monterrey, Monterrey y ahora es más rayados, ¿no? Entonces, ¿a ti te dolería eso? Sí, yo no me imagino, aunque vas a relacionar obviamente rayados con Monterrey, pero sí sería triste si llega a suceder eso, ¿no? Yo creo que no quiero ser pesimista y sí quiero pensar que es por cuestión de mercadotecnia, de darle así como el valor a la M en las prendas, el producto de Monterrey, pues me parece que la R también puede manejarse mercadológicamente, ¿no? No creo capaz alguien de pensar en que ya Monterrey iba a desaparecer como nombre del equipo o aparecer ya más en las playeras, en todos los souvenirs que tiene este gran equipo, ¿no? Sería una locura para empezar. Sí, una locura muy grande por toda la historia que estamos viviendo porque todavía nos queda para rato disfrutar de este bello deporte que la verdad muchos catalogan como que es que el fútbol es para tontos porque ahí van corriendo tras la bola. Digo, pero para mí es un deporte muy bonito que me ha llevado a conocer gente, a ir a estadios que nunca me hubiera imaginado, etcétera, etcétera. O sea, digo, mucha gente que nos gusta, lo disfrutamos de una manera muy bonita y qué más con el... Para empezar, a mí me gustan mucho los colores de los rayados. Preciosos. Y sus escudos que han sido marca... Han cambiado, ¿eh? Han cambiado mucho. Pero para bien, me parece que han simplificado mucho aquel cuando estaba el pandi con el cerro de la silla y luego la M. Ahora, después fue una M más discreta. Creo que han sabido manejar muy bien este tema, ¿no? Y el himno. Y el himno, no. Ese himno, no. Hasta yo lo canté, imagínate. Tú lo cantaste. Me tocó, me tocó. Mira, ahorita... Era la segunda voz. O sea, poco sabes cantar. Detrás de Carlos de los Cobos. A ver, sácate la guitarra, un momento, por favor. Ah, no, está bien, está ocupado. Oye, ahorita que comentas el Monterrey de los setentas y principios de ochentas, el mote de la pandilla, en aquel entonces, en esos años, sonaba muy fuerte, dejó de sonar el Rayados y Monterrey y era la pandilla, estuvo casi, yo creo, una década, un poquito más de una década, sonando como la pandilla. Y luego, creo que es en el 83, me informé con Alberto Barrera, no crean, el historiador. Hiciste la tarea. A partir del 83, no se vuelve a mencionar en nada a la pandilla y cambia a los Rayados y Monterrey otra vez se retoma eso. Entonces, a lo mejor por ahí va, o sea, eso que tú mencionas ahorita de cuestión de mercadotecnia, de hacer el nombre de Monterrey un poquito a un lado y resaltar el de Rayados, pero quitarlo sería imperdonable. No pueden ni deben hacerlo. Es cierto que Monterrey ya no juega en el municipio de Monterrey, pero eso no significa que pierda esa esencia, esa identidad, el nombre. Finalmente, así está registrado el equipo, quiero pensar, y que así va a ser siempre. Pueden haber el Rayado, las Rayas, como quiera llamar en la afición, pero sí siempre estaremos identificados con los Rayados del Monterrey, de eso no hay duda. Gracias.